Hasta este viernes se expondrá la muestra de arte remembranza del artista plástico Héctor Caldera, que nos lleva a sitios únicos de la geografía venezolana. La exposición, que lleva un mes en el lobby de PDVSA de Zen de la capital de Monagas, documenta a través del pincel morichales, llanos, atardeceres de playas del oriente de Venezuela, imponentes montañas, así como la exótica flor y fauna de la tierra caribeña. Mi relación con el arte comienza cuando tenía cinco años que me llevaron a la escuela y me entregaron unos crellones. La gente tuvo mucha aceptación por el trabajo que hacía. El trabajo mío se basa más que todo en trabajar la luz y el color. El artista plástico manifestó que parte de las 27 obras que completan la muestra fueron realizadas en tiempos de pandemia, momento en el que pudo reflexionar sobre su recorrido profesional. Son más de 50 años dedicados a las artes plásticas y documentando en especial los morichales venezolanos. Estos bosques tropicales son indispensables para mitigar gases de efecto invernadero. Caldera manifestó que la muestra remembranza recorrerá otras salas de arte del país.